Cuando supe que ya no me quería una novia para recordarte Te enamoré para enamorarte, la hice mía para hacerte mía Te doy los besos que ya no te doy Le leí los besos que te alejía, que se llamara como tu María Y desde luego María se llamó María que se fue a la vida, María primero, María de la Puebla Una María que ya no me quería una novia que me quiere bien María que se fue a la vida, María primero, María de la Puebla Una María que ya no me quería una novia que me quiere bien Te doy los que nos va a disparar al olvido, te olvidar lo que quieres tener Y se dejara mi nueva María, enamorarme de una Isabel La bienes de esto y la enamoré Era tan linda como María, que seguro que también me quería Y se llamaba María Isabel María primero, María en la Puebla Una María que ya no me quería una novia que me quiere bien María, mi chula, mi guapa María, de la alma mía María, mi chula, mi guapa María, mi chula, mi chula, mi chula ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!